...y te convertiste en una hormiguita viajera. Estoy hablando muy en serio, papá. Te estoy hablando de alerta. Lo único que yo necesito es un poco de tiempo y paciencia. A lo mejor te termino sorprendiendo con lo que estoy haciendo. Yo también estoy haciendo algo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué estás haciendo vos? Negociando con tu exnovia. ¡Sí, con Malvina! No soy tan estúpido. Pero ¿vos te crees que yo no sé que te ganaste a... ...a la presidenta de Nerta? ¡A Evita! ¡Sos una vergüenza, Tomás! ¿Cómo no confiaste en tu padre, Tomás? De haberme dicho que te ibas a ganar a Eva... ...me hubieras ahorrado un disgusto de padre y señor nuestro. Venga, un abrazo, hijo. Venga, un abrazo. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¿Qué haces? Acá está loco. Vine a visitarte. Pero tu padre está en casa, no sé si te... ¿Qué me importa? Cerrá la puerta. Cerrá la puerta. Está arriba con Tomás y Dante. Lo puede bajar en cualquier momento, así cantate por favor, te pido por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa conmigo, eh? ¿Cómo que me pasa? Sí, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás a beca? No me pasa nada. ¿Quién te entiende a vos? Tú se ves. ¿Qué? Cuando yo te iba a trazar, me lo trazabas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Ahora me extrañas? Pero claro que te extraño, tonta. Claro que te extraño. Sí, pero yo no. Yo no te extraño. Más demótico de lo que pensé. Solamente valorar las cosas cuando las vas a perder. Cuando todavía no fueron tuyas, ¿no? No vine aquí a que me analizas, Renata. ¿Y a qué viniste, Junior? Vine a... Perdón, ¿interrumpo algo? Sí y no. En realidad, este... Vine a hablar con Renata por este problemita que hubo con Lucila. Esto de que se quiere ir a vivir sola. Acá no hay ningún problemita. Lucila no se va a ir de la casa. Ah, ¿no? No. Ah, no sabes cuánto me alegra eso. Entonces quiere decir que no hay nada que hablar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lucila no se va. Bueno, me voy a acostar. Buenas noches, Anita. Buenas noches. ¿Qué duermos bien? Con lo que me hicieron reír, seguro que duermo como un trompo. Y yo voy a hacer un aserradero. Chao, prima. Eva. ¿Sí? Al final se confirmó. ¿Qué es lo que se confirmó? Lo que todos pensaban. Que sos una loquita. Una torrantita. Y vos. Un escuerzo con hemorroides. Buenas noches. Buenas noches, bar 뭐� governor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Dios Hace un rato estuvo Zacarías, ahora usted ¿Por qué diablos no me dejan en paz? Zacarías aquí, no me dijo nada el pillín Hace un rato tuve una conversación de lo más interesante con Laureano Y me estuvo espiando pero no me dijo nada Son tal para cual, ¿verdad? Linda parejita de Cotolengo No vine a escuchar tus arcamos ¿Y a qué vino? Si se puede saber Pensé que te gustaría echarle una miradita ¿Y qué es eso? ¿Una carta? En efecto Es la que te dejó tu madre cuando te abandonó ¿No querés echarle una miradita? ¿No vas a salir esta noche? ¿Pero por qué la noche que me quedo en casa todo el mundo me pregunta si voy a salir? ¿O no te das cuenta que a veces es muy bueno hacer buena letra? A mí me parece que vos te olvidaste de escribir Pobre de vos Siempre que puedo escribo a París Eso sí, no le pongo estampilla al sobre Para que no llegue a destino Bruta desgracia sería que un día me conteste la cigüeña, ¿eh? Toma Hablaste de escribir a París Me gustaría que me muestres tu departamentito ¿Qué tal es? Debe ser de primera, ¿no? Bueno, no tan de primera Está bien Es un ambiente a la calle Lo hice redecorar todo En realidad no tuve muchas posibilidades de elegir Era de un amigo que necesitaba dinero Y bueno, yo se lo facilité Después decidí quedármelo Si tiene una cama de dos plazas Suficiente Tomás, quiero que me hagas un juego de llaves del departamento Ya viste como son los hoteles, alojamientos No hay discreción, nada Si más lejos el otro día un tipo me identificó el auto Bueno, mientras no identifiquen a la mujer No, hablando en serio, papá Yo ese departamento lo compré para estar en paz Para estar tranquilo No quiero que se mezclen los despioles que se arman aquí en casa Vos me entendés Y además no quiero que me traigas tus rollos Tampoco mi departamento Si querés uno, bueno Comprátelo Muy bien, cómprátelo ¡Cría cuervos! Se arrancarán los ojos Su hermana Lucila debió haber sido un varón Por lo menos hubiera tenido otra alternativa Porque por lo que veo, con vos y con tu hermano no puedo contar Pensar que te nombré presidente de la empresa Para que, en fin, para que tengas algo de fidelidad conmigo Pero parece que me equivoqué Me equivoqué fiero, ¿no? Justamente de la empresa te quería hablar, papá ¿Qué pasa con Acuarel? No, con Acuarel no Con Nerta ¿Por qué no te dejas de hinchar con eso de querer meter un tipo en el directorio? ¿Eh? ¿No te parece? Yo creo que... Que tenemos demasiados problemas, papá Nosotros tenemos demasiados problemas como para... Además, hay demasiado tiempo O Acuarel no es importante Sí, sí, es importante Pero Nerta, parte de Nerta, por lo menos, también es nuestra De todos modos, tenés razón No hay apuro No hay apuro No hay apuro No hay apuro